Y se ha montado un pollo, hay un pollo que te caga Madre mía Cualquier cosa Pero bueno, que un pollo ridículo comparado con todo lo que nos rompamos todos los días, o sea que A mí ya ha hecho el máster de la cifuente lo que... Pero bueno, dejemos el tema porque en mi canal no me gusta ni hablar de política ni religión ni nada No, no, sí, 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 no, no Pero vamos Es de traca Es de traca Pero que te... Eh, pero vamos a ver, o sea, me acabáis de dispararle vosotros y me pego un mordisco a mí Este tiburón es subnormal No, no, es que sabe quién es el capitán Es diferente Y dice, si mato al jefe, mato a la manada Madre mía, tú ¿Será cabrón el tiburón? Vamos ya Vamos a entregar, vamos a mirar el outpost más cercano Qué bonito está el mar ahora, tío Qué bonito, qué romántico Plunder outpost Que sabe dónde está yendo ese galeón Ven pa' aquí, Tommy, mira conmigo a Cegitón Pues entonces miremos otro outpost Que igual está más cercano A ver, Golden Suns Golden Suns sería tirar pa' Toroto Sí, vamos pa' ya, qué coño Así vamos a una zona nueva de misiones Claro, a una nueva zona de islas Sí, bajad las velas Bajad las velas Vamos Buenas lambretas ¿Qué tal estamos, pequeño? ¿Cómo usas la nueva, piratasparro? Mira Que alguien ponga el rumbo, chavales Lo puedes hacer desde el barco O desde las tiendas donde compraste la pala ¿Vale? ¿Ves? El cofre este de equipo Ve al cofre de equipo Vas ¿Ves que tienes? Yo solo tengo esta pala Y esta es la que compras a los acaparadores de oro Pues te saldrá por aquí los skins Le clicas y ya está No tiene más Voy a poner esta Me gusta más esta nada Ya vamos a todos Tienes que irte al cofre de equipo Y ahí lo cambias Madre de qué Para eso estamos, pirata Coño Tenemos una isla adelante Mira a favor Un poco Mira a favor Tommy No quieres comer la isla Estoy haciendo, estoy haciendo Lo está al máximo Mira Muy justos, eh ¿Cómo vamos a ir justos, hombre? Que estamos todavía un poco No le da, no le da Si, Bryson Hay que tener cuidado con el calado No sé, pero aquí me estoy dando cuenta Que mientras le estoy diciendo A este que mire para atar la isla Uno bailando por ahí El otro tocandole la polla Eh, aquí yo colocando las velas palmito Yo estoy arriba en el palo mayor Por si veo Por si llega leoneo o algo Pero sí que es más corteído Ahí, déjalo ir, Tommy A ver, Sauro Crees que ni se mueve el cabrón Voy, voy Ya, ya, ahora Ahora que ya está todo hecho Cuidado con la piedra de enfrente Mira, Tribor Parece que hay otro barco hundido por ahí, ¿no? Eh, sí A lo visto, parece que sí Levantamos la mayor Mira, Vavor, toma Mira, Vavor, toma Vuelvo, eh Rodeándola al pedrusco, claro ¿Quién dispara? A la isla A la isla, hija de mierda Vete dando la vuelta a la isla Jordi One Gracias por ese following Bienvenido a la tripulación Maldita sea ¿Para cuándo el tatuaje? Pues tengo que, Rebully Ir mirando el tema de Con quién me lo hago Obviamente con el de quién me lo haga Voy a tener que viajar O sea que Organizar el viaje Como ya sabéis Soy una persona que no quiero perder Ningún día de streaming Oye, que tenemos que dar la vuelta a la piedra ¿Qué cojones hacéis? Estaba el timón suelto Yo voy a dar velas Para que giramos más rápido Porque si no Ya he girado yo Que estaba suelto el timón No, 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 digo por eso Pero para que giramos más rápido Joder Incima hay un galeón en el outpost Es que no me cago en Ross Tú, pero ¿qué pasa hoy con Con este servidor Que está petado de galeones? ¿Qué hacemos? Y todos pacifistas, eh Hostia y un balandro allí también Da igual, vamos a ir al Vamos a ir a ese El naufragio Hostia Buenas, Dutenco Bajamos velas que ya estamos orientados Pero estamos, Dutenco Sabéis que te han quitado el trono, ¿verdad? Los mods los doy yo, Rebuli A la gente que lo veo Necesario o lo que sea Pero eso no se pide ni se gana Bueno, sí, se gana Pero cuando a mí me sale de las pelotas Además, que no hay que, a ver Eso de que hay que suscribirse para ser Madre mía Gracias por esos mil bits Pequeño, maldita sea Maldita sea Voy a bajar esta vela también un poco Sí, baja un poco Estamos llegando, estamos llegando Muy lejos El viento no está a favor Ya ha vuelto a la primera posición Maldita sea Lol No podéis subirla si queréis Sí, lo voy En cuanto acabe el stream Omi Lee Voy a poner los emoticonos Para que sean Aprobados En color rosa Lo que pasa es que Igual mañana por la mañana No están Y mirad, mirad, mirad Mirad Y sube el novia Y tirad del ancla Mirad a favor Y tirad del ancla Venga, ¿qué? Subid del ancla Las velas al tope Las quiero bajadas O sea, subidas Y estar atentos Aquí hay una calavera La mira de abajo Hay otra calavera aquí ¿Habéis cogido la calavera de arriba? Sí, la cogido Vale, pues no sé Si habrá más No mirad El capitán A ver, me da a mí que A no ser que venga Un beso pesado Dutenko No va a dejar de ser El jefe Por cierto Ahora que lo pienso ¿No os habéis dado cuenta Que hace días Que no veo por aquí A vosita No sé qué es de vosita ¿Habéis subido el ancla? No, padre Me cago en la puta No sé para qué os digo nada Las velas están totalmente subidas Sí Hace mucho que no la veo La verdad No sé qué será de ella La verdad No lo sé No lo sé La verdad Sé que entró un día No estaba suscripta Creo que se le había acabado La suscripción No sé qué dijo Porque creo que La verdad Pero no sé si dijo algo Y marchó No la ha vuelto a ver Ya veis Bajando velas El galeón sigue estando cerca Cerca pero no en él ¿No? No, en él no Se están yendo de él Yo creo Están como parados ¿Qué hacemos entonces? Pues no sé ¿Qué le hicimos? ¿Vamos a ese outpost y ya está? ¿O vamos al...? No hay ningún Por aquí cerca, ¿no? ¿Ningún galeón? No Vamos a ese outpost A tomar por bulo Sí Al de detrás, ¿no? Sí, al de detrás ¿Bajamos velas? No sé Sé que viene al 180 Mejor No No ¿Qué hay niños viéndome de qué? Lee Ya están ahí Quieren crear controversia Diablo Que te está bajando la vida Maldita sea Sí, tío Ha venido Ha venido Diablo Te ha bajado a segunda posición Y ahora te ha bajado Tu tengo a tercera Hay un balandro En esa dirección En esta dirección, ¿eh? Sí, vale Sí, lo sé Sí, lo sé Pero vamos No creo que nos Se atrevan a atacarnos Creo que van a los post también Tiene que poder Calavera 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 Sí, no No me bajéis La de en medio La mayor no la bajéis La te digo Ha vuelto hoy Como el hijo prodigio Red Numa Bueno, mira a mí Lo que me pasó Lee Que la sangre sale tan mal Que me quedó el pelo así No bajamos la vela mayor Cofres en medio En barriles a la izquierda Sí, pero están en el balandro Un cojito que en el balandro, ¿eh? Sí, por eso te digo Lo mejor es que estamos todos en un barco Buenas, Mr. Stream Gracias, pequeño Está atento y tenés la pistola carna Hostia, no tengo vida Le cojo un plátano Levantad el trinquete Levantad el trinquete Levantadme la trasera también Levantadmela No, estoy aquí Le está dando el viento fuerte Exacto, que cuesta un poquito Parece que no hay nadie, ¿no? En el balandro Porque estará entregando algo Son duras de levantar las velas cuando están con el viento a todo Hostia Está entregando, sí, está entregando Este estará entregando rápido y diciendo Hostia Hey Don't worry, man We are friendly Don't worry I'm friendly Yo me gustaría ver la cara de flipaos que pone Con la O de pirata Toma una cosa Subo a distraerlo mientras entregáis Por si acaso Hostia 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 en este momento si 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 de reposar el ¿2 ch unde está? ¿Para que escuchas? Entonces vamos a ver Mi amigo El apellido Oye ¿Para qué? Espera ¡No, te has de acentado! A continuación has de acentado Ok No entiendo nada Ok Deja devolución Oye, oye, ¿qué pasa por ahí que digo a dos marujas hablando como si lo hubiesen mañana? Ah, perdón, que tengo ya que ir en mi casa. Madre mía, tú, pero... ¿Qué estás haciendo? Eso no te lo puedo decir, que estamos en PI-12. Madre mía. Bueno, discutiendo que la Manuela no va a parar un no sé dónde, ¿o qué? Pues madre mía, es la típica conversación de ventana contra ventana, ¿sabes? Pues sabes que la Manuela... Y el otro... Bueno, y el Juan Manuel. Madre mía. Ya que va a un guía nuestro galeón, ¿eh? ¿Ah, sí? No estás atento. ¿Ha subido? Estás viendo. Oye, que alguien entre y coja el cofre que queda. Que no sé si queda mal. Claro que solo queda ese cofre y ya está, ¿no? No, 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 no. Tengo que saber que a mis calaveras les meto un tiro entre el pecho y mi espalda. A mí nadie me toca las calaveras. Buenas, Reybach. ¿Qué tal estamos? Sí, ya lo sé que se llevaban escuchando un buen rato, pero... Pero eso también es lo que pasa. So, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estás, hombre? ¿Te gusta mi barco? No sé si lo escuchas, pero no sé si lo haces aquí. El pollo, faltaba el pollo también. Sí, lo veo. Hola, mi amigo. Sí. Si hablamos, sí. No hablamos ahora. Bueno, chicos. Recuerda mi nombre. Voy a ser el rey de los piratas. Necesito Kiki para mi papá. ¡Monkey de Luffy! No, mejor que ese... ...gum guy. Vale, me siento un momento mientras que estamos por aquí. ¡Ey! ¡Ey! Justamente hablábamos de ti, vosita. ¿Qué tal estamos, pequeña? Te veía... Estabas desaparecida y yo ya estaba diciendo a la gente. ¡Joder! ¿Dónde estaba esta chiquilla? Que hay mucho que no la veía por el canal y ¡pum! Te he sumoneado, te he invocado. No sé qué cosa le ha dicho. ¡Bum, bum! ¡Jada, ja! Bueno, chavales, ¿votáis en la mesa o no? Ya ha valido con los alemanes. ¡Achtung, Achtung, Merkel, Merkel! ¡Yay, yay! Lo que no saben es que pueden utilizar una movilidad que se llama hablar con Pustutolk. Y si no, pues hablan entre ellos y si no les oímos todo el rato. ¡Achidensen! ¡Achidensen! ¿Queréis votar, chavales, y dejar de hacer el chorras, Auro, Rafa, Tommy? Yo es que estoy más falmeando. Yo he votado ya, yo he votado ya. No están aquí. Coño, votad de una puñetera vez, gracias. ¡Hostias! ¿Qué cojones? Lo malo es que es una calavera polígrafa, tío. Todas. Estoy viendo que sí. No, hay una de dos. La segunda es de dos. Capullo. Sí, 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 sí. A ver, y la última es de tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale, me tiro por más un minuto. Picarón Pols. Sailors. Bueno, pero están todas cerquitas, de momento. Tienes que han salido tantas islas que parece casi el pasapalabra a esto, tío. Cannon Cove. No falta nada para redondear el rosco. Dos islas más y tenemos el rosco de los cien millones. Ah, bueno, pero es que, a ver, cuando yo llegue a Leyenda, ¿sabes cómo van las misiones de Leyenda, no? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame. Tú pones la misión de Leyenda, la bota todo el mundo, y es los nueve del rosco llenos, con misiones aleatorias mezcladas entre comercio, almas y cofres. Y cuando terminas de hacer todas, ya es cuando te sale el otro mapa, que es uno de cofres. Vas, consigues desenterrar el cofre legendario y es el único cofre que te da reputación para la nueva reputación. Joder. Tocas todos los huevos. Kevin. Buenas Drunks Gamer, gracias por ese follow y bienvenida a la tripulación. Y Tope Power, que no sé si te diría la bienvenida antes también. ¿Vamos bajando? Me acaba de matar uno de ellos de un tiro. ¿Qué dices? No jodas. Sí. Lo que oyes. Pues a fundirlos. No, eso está aquí hablando. Bosita, ¿qué tal estamos, pequeña? La facultad, que te tiene muy liada. Bueno, hombre, no te preocupes, pequeña. Está apuntando uno con un... Vuelas Alfa. Con un sniper. Está apuntando uno con un sniper. Desde su barco, eh. ¿Lo veis? ¿Qué me tatuaré? Me voy a tatuar en directo el logotipo del canal, Bosita. A mí me está disparando todo el tiempo. Que por cierto, no me has dicho nada si te gusta el rosa o no. Me está apuntando. Me está apuntando todo el tiempo. Me está apuntando todo el tiempo. Bienvenido a la tripulación. Mala. ¿Qué está...? ¿Pero qué están, pegándonos o qué? No sé. Están disparando con el francotirador. Es el otro. El... Deutz no está disparando ni está haciendo nada. Estaba al lado mía, eh. Me va a hacer dos zoos después. Bueno, no me da igual. No estoy late para si le quedo. Me va a hacer desfavor, Sozana. Todo el analyses sguida. Esay sí. ... de��고 acá. Ford KongMe kaizk Me caaban la puta. ... El raximo Hay que retirar el barco sobre todo para... ¡Pero Marcus Doing K定 with us! Es el otro no ha hecho na. No da igual. Es su amigos que se los tiene, maestro. Malek, el que te ha matado ha sido Rarín Cannon, el que está aquí, no sé por qué. Porque ha sido con un disparo. El de Deuce, Scraught, no ha hecho nada. Este, que está aquí, lo ha matado. ¡Aus Veseen gesnipered! ¡Revent! ¡We are equal! He escuchado su voz, pero no sé dónde está. Tu amigo merece morir. Ahora estamos en paz. ¡Gracias por ese resumen! ¡METAL! Bienvenida un mes más a la tripulación del Rassarrante. ¡Release the metal! Bueno, man. Y un poco loco en tu cabeza. ¡No! No entiendo, hombre. No entiendo. No entiendo. Es como si hablo en español. ¡Ah! No, hombre. Tenías que hablar. Ahora todas las personas te pueden escuchar. Los enemigos también. ¿Qué quieres hacer con su barco, Capitán? Lo tengo aquí cogido. ¡Qué haces! ¡Nada! No, no, déjalo. ¿Lo dejo tranquilo? Sí, sí. Por culpa que es un normal no va a pagar el otro. No, no, ya, ya. Bueno, yo lo he cogido por si acaso. Se lo devuelvo a la isla y listo. No sé, se le ha ido la olla. Yo qué sé, tío. Qué gente más tonta, de verdad. ¡Déjate! Dejales el barco. ¡Quita! ¡Anda! Ahí tú, Tenko. Digo... Brazador. Sí, sí, sí. Vámonos. Pero para que no esté cerca el tío y no salga aquí ya por culo. Sí, por eso le he dicho que es muy raro. Porque el que estaba disparando, que te ha matado, ya empezó a dispararme a mí. Y el compañero suyo estaba al lado mío en la tienda. ¡Buenas, espantario! O contratos o lo que sea. ¡Buenas! ¿Cuántos somos ya? Somos 454 subs. Estamos a 13 de nuevo emoticono, chavales. Del emoticono número 20. Que el tío también es streamer, ¿te parece? Que los busquen en Twitch, chaval. ¡Buenas, Potenkin! ¿Qué tal estamos? ¡Vámonos ya, chavales! No cojamos más plátanos, esto está lleno. ¿Que no cojamos más plátanos, que no está lleno? O sea, ¿pero cuántos hay? Un 40. ¿Te parece poco, tío? Que vamos de misiones, no vamos a... A una raid. Joder, maldita sea. Ya después, cuando entreguemos todo esto, nos repostamos de nuevo. Deja la obsesión, ¿vale? A ver, es un toque, ¿vale? Él es un obseso. No, no, seguramente. Si es que el tío no tenía activado ni el post-to-talk. Oye, la isla es esa de frente, ¿verdad? Ahora tenemos que ir. Ah, mira. Que nadie mira aquí las cosas. Sí, es esa. Vamos para allá, luego para arriba. Vale. Perfecto. Vamos, chavales, bajadme las velas. Vale, tenemos 137 de cañón, 50 plátanos y 100 lomas. No me ha dictado más, gracias. Tranquilo, que si nos daba falta decimos, ay, pobre. Tenemos la culpa, Tommy, por no haber parado de estar más tiempo cogiendo mil mierdas. Vale, entonces, eso está bien, eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Esa está la culpa. Venga, ponedme las velas al viento y decidme si me como esa piedra o tengo que mirar. Tengo que mirar por cojoles. Pero sí, somos ya 454, es increíble. Mirad a la estribor o nos comemos por la roca. Que no, hombre, no las pillamos, tío, que ya estaba virando, tío, tú tranquilo. No nos comemos nada, joder. Un collejón mío, como no te calles, malditos seas. El que ha esperado, vamos a ver. Seguramente está acompañado de algún adulto, Tommy. No sé si será mayor de edad o no, pero está acompañado por un adulto. ¿Cómo? Porque no soy menor, eh. Levantadme la mayor. ¿Quién ha dicho que soy menor? Levantadme la mayor. Venga, Silver. Nos vemos más tarde. Ya estoy por aquí. ¿Qué pasa, máquina? ¿Quién es el que hablaba? Yo. ¿Sauro? Ah, vale. Ojalá, está comiendo algo de repente, no sé. Está comiendo algo, joder. Me está comiendo. Ah, vale, vale. Ahí están los esqueletos, ¿no? ¿Esta isla? Sí. Míralos. Pues para. Miradme la ancla. Ya, ya, ya. Ancla, 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 ancla. Mira, vamos a hacerle la bienvenida. Levantad la vela. Levantad el... No gastéis balas a lo tonto. Ah, no, sí, sí que gastéis. Que esos son de... Son cabrones, sí. De pistola. Bueno... Estrabado, hombre. Tal vez. Coño. Joder, y también son de pistola aquí Al menos Disparad, 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 disparad Hey, Simon, ¿cuánto tiempo, pequeño? ¿Qué tal estamos? A mí me gustan mucho los mandos de Xbox, la verdad Hay una vela subida, se está moviendo el barco ¿Dónde? Uh, serpiente ¿Dónde hay un barco? Un poco, pero se mueve Ah, nuestro barco, dices Sí, sí Yo las veo todas subidas desde aquí Sí, sí, se está moviendo muy despacio Voy a tirar el ancla Quizá haya un poco de corriente, tío, no sé Vamos, tirar el ancla y ya está No, no está el solo sub, Simon O sea, yo nunca he puesto modo solo sub Y nunca lo pondré, sinceramente A no ser que alguna vez haya Algún tipo de sorteo que haga En plan con que la gente tenga que poner unas palabras para entrar en el sorteo Y ponga que el chat solo sea para suscriptores o algo así Sí, pero si no Vale, abajo ya la isla también ha ayudado, ¿eh? No hay nadie más, en la isla creo Ha ido Que no te comas el plátano Hostia Pero bueno, ¿cómo te atreves? Y capa la espalda Hombre, a ver Son esqueletos Son esqueletos piratas Tienen que tener un código Hostia, los invisibles Un hortias de vinagre van a tener Ay, perdón No sé yo si hay suavidez Pero subirlo, ¿eh? Lo de cofres Lo de Y mercader Pero, madre mía Qué lento va esto subiendo, chaval Todas las calaveras que hemos cogido antes Me han subido un cuarto Madre mía Sí, se han subido muy poco También es que nos han salido calaveras un poco cutres, ¿sabes? No había ninguna de esas en plan pepina craft La calavera del baluarte solo sale en los raids, ¿no? Claro, obviamente Qué perro Ya no me quiere, osita, ¿eh? No me dice cosas bonitas ni nada ya Como, no me dice ya grandote ni nada todo el rato Ha vuelto, pero está rara ¿Qué ha escuchado las calaveras? Bolsita, que... Mira quién es cabronceta, ¿eh? Ven que al niño no le gusta que le llamen niño ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Norte! Pensaba que ya le habéis dejado subida Pero veo que sois unos... ¡Vagos! A ver, bajamos, vela Pues, hombre, ¿qué quieres? ¿Que nos quedemos aquí esta mañana? ¿Qué es eso ahora? Ahora me llamas grandote, ¿eh? Porque no te lo he dicho así, ¿no? ¿Y qué tal, chavales? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Os habéis alcoholizado mucho? ¿Mucha resaca? Buenas, Christian Depp Buenas, Zunade ¿El qué es un programa? Zunade ¿Cómo que no es mi pelo? Claro que esto es mi pelo, ¿no te jode? Esta es peluca Buenas, Gabo Se han caído como 20 litros este fin de... ¡Claro que me he teñido! Vamos a ver Soy un hombre de palabras, Zunade Y si digo que si llego a 200 sus Me tiño la barba Y si llego a 300 Me tiño el pelo Pues, obviamente, si llegamos Yo cumplo ¿Qué pasa, Claymore? Fricoturnix Gracias por ese follow Y bienvenido a la tripulación Venga, loco Nos vemos, tío Disfruta del domingo con la parienta Vamos a esa isla que está ahí enfrente Tiene que ya movió la alzada No hay nada Vamos ¿Te imaginas de la que estamos pasando por aquí De repente se hace plop Y nos sale la raíz al lado? Que es esta Este es el sitio donde suele salir la raíz De aquí Pues no le tiene que quedar mucho ya, ¿eh? Nada, todavía le queda un rato A las nueve Ya han pasado más de tres horas No, no me voy a reír No me voy a teñir los pelos del culo Pues ha crecido un montón Suena del canal Estoy todavía abrumado Por todo el apoyo de la gente Eh... Levantadme la mayor Eh... Sí, ya se llegó al reto Por eso está puesto lo de los 500 Porque no se sabe lo que se va a hacer a los 500 Pero ahora somos 454 Ayer llegamos a 452 Levantadme el trinquete y la trasera Ah, la trasera dejarla un poquito A media hasta Ahí tiene vidonas, Tommy Buenas, Howard Yo siempre he sido un pirata Y lo sabéis Te gusta hacerme sufrir, ¿eh? Un poquito Joder Joder, he ganado grado 2 De marinero de los huesos susurrantes ¿Qué es eso? Navega 200 millas náuticas Por recompensas de la orden de almas Llevo 75 ya hechas Vale, lo voy a poner por aquí Pero voy a ir a la isla Dejadme mirar hacia dónde están los esqueletos Y miramos si hay que mover el barco, ¿vale? Ok Tienes que estar donde estás tú Porque la otra pequeña no se ve Por aquí no oigo música Ahora sí Hostia, pues como esté aquí abajo Aquí no se puede hacer nada en ningún lado Pues acérdale aquí abajo, chavales ¿Tiramos del ancla o qué hacemos? Sí, tirad del ancla y venid todos Están por dentro de las Acércadme al barco, tíos Que está tan mal con el culo Coge el timondrazo a la isla Y lo que haga la isla Nos mueren, ¿en serio? Vamos a ver Joder Buenas Lexington Oye, pero Tommy, tío Eres como, no sé Muy raro ¿Por qué? Te animas a ti mismo O sea, es Yo no he hecho nada Has dicho ánimo, Tommy Lo he visto a ti mismo Bueno, eso no lo he visto Es un motivado, coño Tampoco pasa nada Se lo escribe Porque así como que le da más fuerza ¿No, boloni? Claro Como cuando jugamos al monos guacras Iba un tío contra un clan entero de 40 Y venía el tío por ti Pero por ahí viene un motivado Y te lo cargabas Madre mía ¿Tiramos el ancla o qué? Bueno, no sé Hay que automotivarse, hombre Uno mismo tiene que darse A ver que sí Digo yo, ¿no? Si quieres, espera un poquito más Para que estemos más A ver por dónde están los esqueletos Si se ponen más Me parece que están en la isla central arriba Va a estar en la isla central arriba Si quieres, sigo girando Voy dando vueltas Tú sigues girando Y ya si te quedas ahí Venga, sigamos girando Ya está Pero les veis a los... ¿Qué hacéis? Con el barco Pero si están dentro de la isla esa Dentro de una cueva Ya voy para allá Venga, yo voy dando la vuelta con el barco Voy a ir hacia la cueva Por si queréis disparar con el cañón ¿Te salió en mitad de la pantalla Un mensaje raro? ¿Me ha salido un mensaje raro En mitad de la pantalla? No sé ¿Seguro? ¿Me ha salido un mensaje raro, chavales? ¿Y no me das cuenta? Pero el mensaje que te puede salir Es como mucho el de... El mensaje este De que se fusionan dos servidores Pero no creo que sea el caso Porque había bastantes galeones y demás Oye, chicos ¿Por qué ahora hacéis el barco? No sé ¿Vais a dar la vuelta a la isla? ¿O qué vais a hacer? Sí, yo estoy dando la vuelta Por si acaso hace falta cañones, ¿no? Es que creo que se va a poder sacar, ¿eh? Porque la cueva es profunda de cojones Vale, bueno De todas maneras ya Es que como no hemos pasado ya de largo Sí, sí, tú Si queréis lo dejo aquí, ¿sabes? Es que tampoco pasará No, 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 tan lejos no Tráedla aquí a nosotros Os recojo, sí No pasa nada Tráelo para acá Sí, maestro Usaré la fuerza que hay en mí Claro, claro, claro Tú puedes, Luke No se ve una mierda en esta cueva, ¿eh? Joder Yo no soy de ninguno de vosotros en la cueva, ¿eh? Estoy yo, pero no veo nada Ningún esqueleto Yo veo a todo más aquí que está al lado del barco Conmigo Sí, yo estoy... No, no, no Porque no hace falta todo ese ya Es nada más que llevarlo hasta aquí recto Y ya le tiré de la cama Ah, no, si yo no venía a ayudarte He venido a traer suministro Ah, coño ¿Ha sido todo una cascada y todo o no? Tío, el Tommy Ha comido tortugas y todo Estoy detrás tuyo Y eso que no hay Aquí están, coño Ha pillado tortugas y eso que no hay Pégale a fuego, pégale a fuego Pero no se ve una mierda, tío ¡MIGA! ¡GRACIAS POR ESE SUB! ¡ECHOI! Bueno, hasta aquí... ¡Bienvenido a la tripulación del Roseronte! ¡Puedo traerle un poco más! ¡RELEASE THE METAL! ¡JAJAJAJAJA! ¡HORTIA! Ya, hasta aquí tiramos a Anclaquilla Toma por culo Porque en la cueva, como dices, no podemos... No tenemos tiro de cañón ¡Aaah! 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 Joder, no estoy sin platano Está justo por el otro puto sitio No hay Me han matado Vale, ya sé que tiene Vale, ya sé que tiene Joder, mancho, esto es más oscuro que los cojones son un grillo Vale, no hay nadie alrededor, no Voy a ir a ayudar ¡Hostia! Esto es las cascadas Porque esa no está ahí, ¿sabes? Eso es, veo No, no me dan y yo les ve a ellos Tío, necesitamos a un tío que nos ilumine todo el rato Porque yo veo una mierda Pero flipante, ¿eh? Bueno, aquí de Ancelo, ¿qué tal estamos, cariño? Pues subiendo los... Estamos subiendo lo de los... Yo te ilumino, si quieres Te sigo y te ilumino Estamos subiendo lo de los esqueletos Lo tengo... Pues ya lo ves arriba Las computaciones 41, 38, 38 ¿Dónde está? ¡Chavaledro! Gracias por ese sub... Dibuye ese sub, ese host ¡Metal! Y bienvenidos a todos los que vengan de parte de... Chavaledro, mierda que me... ¿Dónde estás? Me mataron Buscando mal, ¿no? Me mataron a mí también No vi que eran plátanos No te veo, tío Me mataron Estos son de las cascadas, tío Voy, voy para allá Aquí, aquí está Tommy Tommy, vente para acá, vente para acá, Tommy No tengo plátanos, tío Yo ilumino y... Hombre, quieras que no se... Se complican las cosas Qué felicillo, pero... Es un intento, llevarlo lo más igualado posible ¿Qué tal estamos, chavaledro? ¿A qué andas jugando, pequeño? Es que para volver, para coger plátanos Por ahí no hay nada, ¿eh? Por ahí es donde entro yo Es por aquí, por aquí, vente Es que es por arriba Por aquí Sí, que debe ser por ahí Porque por ahí entra yo Por aquí es A ver, voy a entrar para matarlo, ¿vale? Pero voy a morir Por aquí, por aquí Aquí, aquí Te iba fatal ¿Y eso por qué? De que... ¿Te estás jugando mal O que te iba mal el juego? Me van a matar Y así aparezco allí Pues que te voy a matar ¿Qué? ¿Y eso? Que no te maten, coño Yo lo veo muy tranquilo Alrededor nuestro No hay barcos por aquí Es que me he quedado un piz Como me iban a matar Sí o sí Pero está jodida, ¿eh? Esta de calaveras ahí metida Mira, que no se ve una mierda Ahora es de noche Se ve mucho menos Joder En un puto pasillo Calaveras trabuqueras Muy interesante Mira, es la primera misión así Que no me ha gustado el diseño Tiene una misión así guapa, tío Con la cueva, tío Un poco rebuscada Bueno Mola Que no sea en la rueda siempre, ¿sabes? Y un poco... Abrumado Del apoyo de la gente Oye Lo agradezco, ¿eh? No me quejo, ¿eh? Uff Que no me lo creo, tío, todavía Que seamos 455 subs Que estemos a 12 suscriptores de emoticono nuevo Es... Es increíble Es... Es la hostia ¿Te ha matado? No tenía plátanos ya Me he cargado ya otro cuatro Lo último es que están duros, ¿eh? Los cabrones Bastante, sí Me cago unos más de estos Venga, hombre, tío Nos hemos matado rápido Coda de nacho Cuidado que hay un tronco ahí Buenas, Bierzo Pues aquí andamos Haciendo misiles de esqueletos Pero es que esta está siendo Asquerosa Y encima para una sola Para un solo capitán, ¿sabes? Ticaron Palms estamos, creo ¿Cuáles son las Ticaron Palms? ¿Hay Lord's Bounty? Sí, pero también solo hay uno Creo que es Sailor's Bounty Esta isla Es que como te agarró ¿Quién me estáis golpeando todo el tiempo? ¿Quién me golpea todo el tiempo, tío? Están muy duros, tío No tiene sentido, mira Cómo aguantan los esqueletos, tío Tengo unas ganas de subirlo de nivel, tío Ya a 50, 50, 50 Y no me queda nada Una semana o más Una semanita, yo creo Invictus Gracias por ese follow Y bienvenido a la tripulación Oscuros, tío Y Capitán Oscuros y Capitán Pongo luz Eh, vale Tío, tío, qué paliza, ¿verdad? Pero no te comas una banana Pero no te comas una banana Vale, toma por culo Ya nos podemos ir de esta isla Ha estado, a ver La recompensa no ha sido gran cosa Pero bueno Ha sido algo distinto En una cueva distinta Y ha estado bien El ojo de su puta madre, tío Pero no sé si sale ahora Ah, vale, por aquí Claro Y se cae Me ha caído como... Arator, gracias por ese sub Metal Bienvenido a la tripulación del Ross Errante Release the Metal Buena cercala Me alegro que te guste el nuevo look, pequeño Porque a mí también Porque a mí también ¿Dónde pusisteis al final la...? No se estoy buscando El barco El barco estaba aquí aparcado, eh Está aquí, aquí está ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Te lo has llevado tú más para allá o qué? No, no, se ha quedado donde la hemos dejado No, yo lo dejé... Bueno, yo lo dejé ahí Está al oeste de la isla, al oeste Ah, vale Pensaba que la habéis... ¿La habéis vuelto a dar la vuelta dos veces o qué? Eso, tío, yo lo dejé aquí Yo me acuerdo que se estaba diciendo a tomar por culo para allá Claro, dimos la vuelta ¿Cuántas calaveras teníamos? Una Porque es una la que hay, ¿no? No hay ninguna Aparte de la de ahora es una, ¿no? No No la jodas, tío Solamente está la que tengo yo en la mano ¿Cómo que solo estará aquí? La que acabo de poner ahora mismo Voy a mirar a ver si hay algún calencerco o algo ¿Pero cómo nos han podido quitar una calavera? No me la jodas, tío Venga ya, hombre No puede ser Si no... Si no hay nadie ¿La otra la pusiste ahí? Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Dónde está puesta? Lo acabo de poner yo Estaba aquí, mira ¿Dónde es aquí? Me dices, ¿no? ¿En un lateral? Aquí ¿Atrás? Sí ¿Y quién ha puesto eso ahí? No lo sé Pero estaba ahí, lo tengo grabado Vamos No entiendo nada, tío Bueno, pero no nos necesita nada Pero ha pasado como la otra vez El cofre que se quedó ahí atrás, tío No entiendo ese... Claro, pero ¿y qué más da eso? Si es que las ponemos aquí No tiene sentido que acabe ahí atrás Es que esto hace un bujo Algo que tienen que regalar No entiendo, tío No, no, mientras no se caigan del barco Porque si se caen al agua ya Así que... Así que teníamos solo una Porque el anterior era solo de un Capitán Vale, no hazme rumbo Creo que es... Al este Levantadme el ancla Sí, al este Todo el resto Obviamente Sin comerme las islas Es aquí, pero... No voy a tardar tanto Ni de coña, amiga Un mes voy a tardar para llegar a leyenda No jodáis Voy, voy Voy a actualizar los subs Como los tengo que actualizar a mano Arcadia Gracias por ese follow Y bienvenida a la tripulación Vale Chavales, estamos A 11 subs De desbloquear nuevo emoticona Para el canal ¿Hay un comando Que actualiza los subs automáticamente? ¿Quién te ha ignorado? Tú tengo Voy, te voy ¿Qué te has perdido? Pues, misiones y demás Yo creo que como mucho Se...